También, cuando estamos aquí teniendo conferencias de prensa, nosotros tenemos un underhands ambesteading para construir un restaurante que también puede ofrecer comida y bebida a los turistas y locales que también nos quieren. El desarrollo aquí, un desarrollo seguro, tiene un valor agregado enorme para la área de Cerro Colorado, especialmente Baby Beach y Rogers Beach, y también, por el año 2019, nos ha anunciado el proyecto aquí, y nos estamos contentos, que poco a poco nos está llegando, que también nos queremos llegar a llegar, ahora nos ha anunciado el master plan en el año 2019. Mi te quiero, el proyecto aquí está un hobby importante para la área de Cerro Colorado, conforme el manejo y visión que nos está llevando para buscar turistas de calidad, y turistas de afluentes, para curar para nos diversificar en el turismo, y para curar para nos hacer inversión en continuo de mejoración de productos Aruba. Más y más nos nota que los turistas hoy en día están buscando valor para la placa, la expectativa está ahora en visitar Aruba, que Aruba está considerando un producto de calidad para nos cumplir también, con la expectativa aquí, está pensando que nos está haciendo inversión en continuo en diferentes áreas, nos está invirtiendo en Cerro Colorado, nos está invirtiendo en Mangel Alto, nos está invirtiendo en Arashi, en Boca Catalina, en Bortuac, Malmoc, nos está haciendo el proyecto de Trapi, en Hoiberg, nos está haciendo un bonito proyecto de Anker en Santa Cruz, que en diferentes áreas de Aruba nos está haciendo inversión para mejoración de productos Aruba. El gobierno tiene un rol importante de funcionar como trendsetter para hacer inversión necesaria de mejoración de infraestructura, de beautificación, de upgrading, y la expectativa del gobierno está con el sector privado, está siguiendo el trend aquí y nos está en Noticias aquí, en la área de Cerro Colorado. Ahora nos está anunciando el proyecto, el master plan de mejoración de Baby Beach y Rogers Beach en el año 2019, el gobierno ya acaba de arrancar una gran cantidad de acercamiento de inversionistas en el privado, que ya acaba de tener un terreno en el OPSI para bajar el saque de Arfa para destruir el saque, nos está en el proyecto de un botiquo hotel en el ex-Eso Club, con un botiquo hotel de 40 cámaras, aquí está bien, después de anunciar nuestro master plan, demostrando la confianza que los inversionistas no tienen el manejo, con el gobierno como trendsetter para hacer inversión en el sector privado, está siguiendo, y una gran cantidad de acercamiento, acerca del gobierno también para diferentes proyectos en el área de Cerro Colorado. Con esto aquí nos está demostrando no con palabra, no con plan, sino con acción en concreto, con ejecución de nuestro master plan, con nuestro cumplimiento debidamente con el manejo, con nuestro anunciamiento de nuestro programa de gobernación, cumpliendo con nuestra visión también de la memoria de Producto Aruba.